Es como que llevo viendo la Fórmula 1 y creo que me he perdido a lo mejor un poco el año 2015 porque los coches me parecían feísimos. Qué buena elección, ¿eh? Para perderlo. Qué buena elección. Sí, o sea, me dejó de apetecer y tal, pero yo creo que desde entonces nunca me he perdido una carrera o si me la he perdido o me la he visto en diferido, los highlights o lo que sea, pero joe, yo sí que estoy un poco en ese lugar, lógicamente sin ser un imbécil, de decir, joe, yo primero me apetece ver a Alonso bien arriba y tal, y luego ya la Fórmula 1 la disfruto igual perfectamente 100%, porque por ejemplo ha habido grandes premios como el de Alemania 2019, que yo me acuerdo de verlo con nuestro colega Álvaro y levantarme de la mesa y gritar, decir, no puede ser lo que está pasando cada vuelta y tal. A mí el gran premio que me hizo clic, yo llevo viendo Fórmula 1 desde 2003, digamos, vale, soy un poquito más mayor que vosotros, y desde 2003 recordadme bien y cosas nítidas quizá de 2005, vale, porque 2003, 2004, o sea, era muy niño y obviamente también teníamos mucha menos información de las carreras, al final veías la carrera y ya está, muchas veces ni la clasificación te la echabas, ¿no? Y los libres, olvídate. Pero yo me acuerdo que la carrera que me hizo clic para disfrutar, o sea, realmente lo que me hizo clic para aprender a disfrutar más de la Fórmula 1 que de Fernando Alonso fueron los años dramáticos de Fernando en Marca de Nonda, pero lo que sí que me hizo entender que la Fórmula 1 era algo más que haber que hacía Alonso este fin de semana fue el gran premio de hongria 2006, cuando la primera victoria de Jenson Button, aquel podio de Pedro, o sea, fue una carrera en la que, quizá también por Pedro seguramente, ¿no?, por el factor de que seguía otro español ahí compitiendo, pero fue una carrera en la que después del abandono de Fernando, que había hecho una salida espectacular adelantando por lluvia y tal, y pasó a la famosa tuerca y tal, me acuerdo que mi padre muchas veces tenía la costumbre de, si abandonaba a Fernando, quitaba la tele y ponía la noticia. Y tú dijiste, no. Y yo le dije, yo me acuerdo de decir, no la quites, no la quites, porque digo, estoy disfrutando de esto, o sea, me está dando igualmente que me había molestado el abandono de Alonso, digo, pero, esto está divertido, no me lo quites, y no lo quitamos y disfrutamos de la primera victoria de Abato, que también se hizo un carrerón, del segundo puesto de De La Rosa con la pelea con su maqueta, o sea, dije, esto, esto es mejor que Fernando de Alonso. O sea, este espectáculo es mejor. No, no, no solamente depende de que Fernando gane, si gana de puta madre, pero esto es mejor. Yo quiero esto. Y luego es verdad que cuando está Fernando compitiendo tal y cuando está peleando por algo, sí, no me da más real y tal, pero no he dejado de ver una carrera por un abandono tal. Sí, yo creo que todos tenemos como una carrera que nos hace click y no sé por qué recordamos como esa más que ninguna otra. Tú tienes una así… Es que, joder, no… En mi caso, la primera victoria de Alonso. Esa es la que tú… Sí, esa es la que me enganchó a la Fórmula 1. O sea, quiero decir, la que me dijo, la que dije, esta mierda no me la pierdo más, porque en 2003 tenía nueve años, pero yo me acuerdo de que justamente me pilló en verano de vacaciones con mis padres y tal, por lo que sea, con nueve años no me dejaban irme solo, ¿no? Y estamos en vacaciones en Almería, me acuerdo hasta del pueblo, un pueblo que se llama Vera, en Almería. Y estábamos y además fue un día antes de mi cumpleaños, si no me equivoco, un día después la victoria, porque yo cumpleaños el 23 de agosto y la victoria creo que fue el 24 o el 22, no me acuerdo ahora mismo, de 2003. Y me acuerdo de ver esa carrera, claro, veníamos de… ha hecho la pole, Fernando Alonso tal, joder, tal… que puede ser la primera pole española… bueno, no fue la primera pole, pero sí la segunda. Y digo, puede ser la primera victoria española tal. Vimos esa carrera. La carrera no fue especialmente divertida, de hecho llego a doblar a Michael Schumacher, pero claro, esa fue de… esto no me lo pierdo, porque también en España el fútbol es lo que manda y luego ya hay deportes en los que destacan españoles y hay que hablar de ellos, ¿no? En aquel momento entré por ahí, como creo que entramos, la mayoría de los que sean más o menos de mi generación. Pero, luego ya, pues ya os digo, ¿no? Grandes premios como el de 2006, Canadá 2011, me acuerdo de esas típicas características que dices… Joder, qué brutal, la carrera más larga de la historia también. Pero es que a mí esa carrera me flipó, es verdad que Fernando no salió muy bien parado, pero lo que hizo Jerson Button en esa carrera, acumulando sanciones, saliendo de atrás tal, cargándose a dos pilotos, ¿sabes? Fue una cosa, fue una cosa. Cargándose a dos pilotos. No, el toque con Fernando fue también, o sea, esa carrera de Jerson Button y ese tal, es como decir, esto es el mejor espectáculo del mundo. Luego, casi 2008 y mil cosas, ¿no? Pero sí. Yo no me quiero hacer el guay, pero yo me acuerdo… A mí me gusta cantique ella, ¿no? No, no, no. No me quiero hacer el guay, pero… No, 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 pero ojo, es que yo me acuerdo de que en 2003 yo debía tener tres, cuatro años y yo me acuerdo de mi padre que me decía que había un español que estaba ganando… Dos, cabrón. ¿Eh? Dos. Dos años. Bueno, dos, tres. No, 2003, yo nací en el 99, debía de estar… No, tenía tres años para cuatro. Ah, no, es verdad, coño. Sí, sí. Claro, flipado, ibas de chulo aquí y me acuerdo de que… Sí, también soy del 99. Claro, claro. Y mi padre decía, no, hay un español que está ganando, no sé qué, yo no me acuerdo de ver carreras, pero sí me acuerdo del accidente de Brasil de 2003, cuando Alonso estaba así, con el collarín, hizo así y tal. De eso me acuerdo de verlo. Victoria de Fisiquela con Jordan, si no recuerdo mal. Sí, sí, que el coche se incendió y todo en el… Buah, es brutal. No sé, ¿tú tienes alguna carrera…? Yo… La mía es un poco extraña. Yo la que más recuerdo, no sé por qué, es Corea 2010. Joder. Pero… Es que me acuerdo de que… Ahí mi padre me levantó tarde. ¿Sí? Me perdí lo de Rosberg y Weber me lo perdí. Claro, yo me acuerdo de levantarme a las 8 de la mañana, ver una carrera que… En un circuito que estaba medio construir, como embarrado todo, se choca Weber, me acuerdo de la leche que se da con Rosberg, después hay bandera roja, la carrera es como que se está acabando y… Yo me perdí esa y lo de eso enganchado no lo vi bien directo. Ah, ostras. Yo mi primer recuerdo… O sea, primero decir, ¿eso qué es? Fue creo que gran premio de Alemania 2001, ¿de acuerdo? Están en casa de mis tíos y de repente que estaban en la tele grande y tal, y Weber dos coches y yo digo, ¿quién va ganando? Pues dije, de por hecho que esto es una carga de coches, lo he jugado en la Play. ¿Qué va ganando? Dice, de rojo Ferrari y tal. Un año que es imposible fallar. Y estaban ahí y digo, ah, no sé qué, hay un español y dice, hay un español en un coche negro ahí por atrás, tal. Pero no, como que en ese momento, por lo que sea, sí me quedé mirando un rato a la pantalla, pero no, como que no me dio por qué darme. Luego ya fue más adelante donde empecé a ver… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.